Hace aproximadamente 6 años conocí o escuché Revelations, canción la cual al buscarla en vivo no encontré nada Y al rato empecé a leer comentarios de que ni siquiera había sido tocada Pensando que podía haber sido un video, pero no, no era así, Revelations realmente nunca fue tocada Pero afortunadamente si hay una explicación algo lógica o simple sobre esta Aunque no hay en entrevistas explicando de por qué nunca se tocó esta canción junto con otras de ese mismo disco Hay que basarse en lo que hacen los artistas más conocidos, no solo Chris, sino varios a nivel mundial Les explicaré En 2002, con la primera salida del disco, en la gira de 2003, como estaban en la era de su primer disco Se tocaron esas, y uno y otro cobre En 2005, que salió el segundo disco, y se hizo una gira ese mismo año Entonces que se tocó las canciones de ese disco, junto donde se hizo una inclusión de las canciones más conocidas del primero Fines del año 2005, y ya andaban pensando en el tercero Se empezó a probar el siguiente disco en uno que otro show Donde algunas canciones ni siquiera estaban grabadas, pero andaban haciendo pruebas ¡Gracias! 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 Inicia Revelations a grabarse un enero del año 2006 Junto con eso, los problemas personales de la banda no tardaron en llegar Entonces, como en febrero de 2006 se finalizó el disco, y como por lo visto el contrato de la banda finalizó A Chris no le importó y tampoco a los miembros de Raid Eso sí, eran conscientes Pero con esto Chris abrió a un disco de solista, donde él crearía su propia banda, sus propias canciones Entonces, en agosto de 2006, se supo que Chris estaba creando Carriol Aquí tenemos un par de sesiones acústicas de él De hecho, en total son tres La de Yahoo, donde tocó Orien Alpair La de Streetbed Sessions, donde tocó Unti We Fall Y la de War Away, donde tan solo esta sería considerada para todas sus giras O Unti We Fall simplemente quedó ahí Y Orien Alpair se tocó una que otra vez en la gira de solista del año 2007 Entonces, a fines de 2006, un 27 de noviembre saldría Revelations Sin ninguna publicidad y sin que la banda estuviera interesada El disco quedó ahí Entre las sombras del proyecto de Rechagues de Machin, donde volvería Zack de la Rocha Y en el proyecto de solista de Chris, donde llegaría Carriol Entonces, los fanáticos que eran más seguidores de ellos en esa época Pudieron haber escuchado antes de que saliera el disco Como en la película Miami Vice, donde se tocó algunas canciones Llegando al año 2007, Chris tenía muy claro que la gira que iba a tener Era totalmente distinta a las que había tenido Ya venía de estar con Soundgarden, ya venía de estar con Aurum Slave y ya venía de haber tenido un disco de solista Entonces, él sabía que era su prime musical Donde tocó varios hits de toda su carrera anterior Donde tocó también algunos cover conocidísimos Y con su gira, 2007 incluida Pero, ¿por qué jamás consideró Revelations la canción más exitosa que había tenido en su disco anterior? Simple, porque ese 2006 iba a ser la misma gira de Revelations Brad Wilk lo explica en el DVD del disco Donde menciona que cada vez que iban a sacar un disco o un álbum Iban a hacer la gira ese mismo año Y hubiesen incluido un Great Strike y Testify como lo hicieron en sus últimos shows Entonces, como quedó ahí la banda Este año la gira finalmente no se hizo Chris miró hacia Carriol para 2007 Dejando a Revelations sin tomarle mucha relevancia Al igual que los otros miembros andaban mirando Ya hacia un nuevo proyecto como Rechagas de Machim Con el regreso de Zack Entonces, el disco fue publicado en noviembre Casi en diciembre del año 2006 Entonces, ¿qué gira iba a haber de Revelations? Si este ya estaba terminando el año No tenían tiempo y como ya estaban mirando para otros lados Simplemente el disco quedó entre las sombras de un proyecto de Carriol Y un proyecto de Rechagas de Machim Pero, ojito, iba a ser publicado en febrero de 2006 Para que sí hubiera una gira Pero, tristemente, para nosotros no fue así Entonces, si la banda ya no estaba Y con otro proyecto donde está más cómodo Además, faltaba un mes para que terminara 2006 No se iba a preocupar por tener una gira de Revelations Sabiendo que ibas a tener un disco nuevo Sobre todo, donde estuvieras más cómodo Y esa es la explicación más lógica de por qué jamás la tocó Chris sobre Revelations tenía claro De que no era la canción que debería ser el hit del disco Ni mucho menos mostrar lo que trataría el álbum Porque simplemente no lo hace Según él, era una canción que podría llegar a ver todo sobre ella Entonces, como en 2007 quería agregar de todo No podía tener todo Carriol en su gira Incluyó solamente What Awake y Orin Alfire para esta gira Donde What Awake es la única que quiso continuar con el proyecto para Scream Disco de Pop, que salió en 2009 Donde prefirió tener su trabajo de Carriol sobre el de Revelations En 2010, con el proyecto de Soundgarden Donde volvieron No iban a tocar canciones de Our Slave Ni mucho menos Un disco que tampoco tocó antes En 2011, acústico Donde volvió a poner What Awake Y en esta se preocuparía más por los covers Entonces tampoco la tocaría Entonces menos iba a preocupar por la canción Seguió la gira de Soundgarden entre 2002 a 2014 Y ahí, a diferencia de Our Slave No tocaban covers de bandas anteriores Y Aiger Tour es un disco acústico Donde se hizo una gira acústica Entonces nuevamente salió What Awake Y nunca le dio para encajar Revelations Así, al igual que muchas canciones que estuvieron en ese disco Tristemente, sabemos que no vamos a tener algunas versiones Y lo más cercano que podemos escuchar de Our Slave Tocando canciones de este disco Son los últimos shows Donde tocó, afortunadamente, Original Fire Aunque no hay una versión de esta De parte de Our Slave Tenemos la gira de 2007 Donde sí la tocó como banda Y es la única canción que tenemos como banda En una gran calidad de sonido En una zona de alimento Donde sí la tocó Aquí, todo esto Quas安置as Cuando abas esas Vamos a deze